Hola chicos y chicas, vengo a traerles un pequeño haul de esta tienda que se llama The Party Shop Es una tienda de maquillaje y así Yo nunca había ido a esa tienda y esta vez pues pasé Y me gustaron muchas cosas que había ahí Entonces pues déjenme mostrarles Solamente compré tres cosas Iba a comprar solamente, primero que nada les muestro Un lip balm que es así como en forma pequeñita que parece un lápiz Miren la tapaderita es esta Y a mí me parece como un lapicito Y el lip balm es este, lo dejé abierto para podérselos mostrar Porque si no pues no, no lo iba a poder sacar Es este, miren así venía Y esos rotitos que le ven así, así venía No lo he usado para nada Pero está así con esa tapaderita Me parece un lapicito así de esos bien chiquitos Tenían como de cuatro diferentes Uno verde, uno morado, este Y ya no me acuerdo cual era el otro Pero eran como cuatro o creo que cinco Pero este es de Strawberry Dice Lip Juicer's Palm Dice que es de fresa, de granada y de sábila Está muy curiosito Y cuando pregunté cuánto costaba me dijeron que 10 dólares Entonces lo agarré y dije bueno Se me hizo un poquito carito pero dije Bueno me llevo uno para tratarlo Pero cuando iba a pagar la muchacha me dijo Si compras dos te llevas uno gratis Y dije yo ok Entonces eso me llevo tres por veinte Dije creo que está mejor Pero ya cuando iba a agarrar algo Se me acercó y me dijo Puedes agarrar de no nada más los bálsamos Dijo puedes agarrar como cualquier otra cosa Entonces dije yo ah pues súper mejor Y ya pregunté Que si podía Oh no me dijo que con algunas cosas Entonces le pregunté si podía Con unos lip glosses Y me dijo que si Entonces fue yo súper feliz Entonces escogí este otro Que me dijo que precio regular Así solo me costaría 10 dólares Y dice Mad Lip Liquid Y es un Un este Un lipstick Que es de este color Y es color mate Y me gustó Entonces dije bueno Me llevo este Y por último Me traje Este otro Que se ve como iridicente Y dice Shine Lip Liquid Blueberry Y pues se me hizo muy padre Y como es como de esos Iridicentes Holográficos o algo así Lo traje más que nada Porque quiero hacer un video Comparando Colores de este estilo Porque ya tengo De varias marcas De este estilo Y los quiero comparar Así como hacer unos swatches Y así Para ver cuál es el Que se ve más bonito Cuál es el que les gusta más Y si tiene que ver El precio Para que se vea Pues así como muy padre Y así A pesar de que cueste Un dólar O cueste 15 Se va a ver Igual de bonito Pues entonces Pues ya sabrán Ustedes Si les gusta alguno Y cuál vale más La pena comprar Entonces por eso También me lo traje Y como les digo Fueron estas tres cosas Por 20 Que siento que estuvo bien Y pues a lo mejor No estuvo baratísimo Pero si estuvo bien A 6 Y tantos Cada cosa Como casi 7 Pues menos de 7 Y pues se me hizo Que estaba muy bien Y me dijo La munchilla Que este y el otro Este eran de los nuevos Y de los lip balm Que siguen sacando Todo el tiempo Como les digo Esta tienda Se llama The Body Shop Y bueno Eso era todo Por mi pequeño haul Espero les haya gustado Cuídense mucho Ya saben Hasta la próxima Bye Bye